La gran mayoría de las personas piensan que algún derecho de propiedad debería tener la persona que aporta trabajo. Pero que en pocos sistemas legales está reconocido. Uno puede crear una empresa en la que las personas que trabajan participan en el capital, o participan en los derechos de propiedad, pero no es un elemento automático que existe. En los sistemas legales de todo el mundo. Participación en K, capital, más G, gestión, más S, con sinceridad, lleva a lealtad, compromiso y disposición a hacer sacrificios en un colectivo de personas trabajadoras. Y si junto con esa participación en el capital tienen oportunidades de aportar ideas, y se sienten escuchadas, y se sienten que la participación en el capital procede de un interés sincero por parte de un empresario o empresaria en compartir, en crear un proyecto compartido, lleva a ventajas sociales muy importantes para una empresa en crisis. Los trabajadores en esa situación están mucho más dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que todos salgan adelante. Las empresas participadas tienden a crear más empleo y empleo más estable. Luego la empresa participada tiene un ventaja importante cuando vuelve al crecimiento. La gente no está desmoralizada, la gente no se ha despedido, o mucho menos, y cuando llegue el momento de despegue, pues se despega mucho más rápido. La compra, la posibilidad de compra por parte de los trabajadores y herramientas que facilitan, herramientas financieras, jurídicas, etc., que facilitan esa compra, es una solución ganar-ganar muy buena. Es decir, y muy extendida en los países donde la participación es importante. Y si existen herramientas para facilitar esta transición, pues es una solución muy positiva para todos, para la empresa, para sus trabajadores y para su comunidad. Hay un mito bastante extendido de que la RSC significa subir costes. Entonces lo hacemos un poquito para mejorar nuestra imagen. Pero la RSC, cuando es sincera, puede tener un impacto muy positivo socioeconómicamente en la empresa. Si no es matemática, responsabilidad social igual a mejores resultados. Puede generar esas dinámicas y hay elementos importantes para crear que es así.